Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Mucha atención a esta Noticia de Última Hora. Advierte Putin a Occidente. Escuchamos que hoy quieren vencer en el campo de batalla. Dijo Putin, Putin, que lo intenten. Y dijo que Rusia todavía no ha iniciado nada en serio, acusando a Estados Unidos de haber librado una guerra en el Donbass. Hoy escuchamos. Oímos actualmente que quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles? Que lo intenten. Ya hemos oído mucho que Occidente quiere combatirnos hasta el último ucraniano. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que hacia allí se dirige. Avanza Rusia en Donetsk para su liberación de las fuerzas nacionalistas ucranianas. Las fuerzas armadas rusas continúan la operación militar especial en Ucrania, con exitosas acciones ofensivas bajo el mando del coronel general Alexander Lapin, que ha tomado las localidades pobladas de Bernekamianca, Zolotarivka, Vylohorivka, cercando además Lyshyshansk. Las fuerzas del general Surovikin, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Pero Rusia quiere prender el conflicto con Polonia y lo advierte de atacar su infraestructura militar en las últimas horas. Las razones se las cuento en el video. Unión Europea pide a China no apoyar a Rusia y seguir un papel fundamental para la reconstrucción de Ucrania. Y China responde estrechando lazos con Rusia. Alemania se rinde. No podría aguantar con los días sin gas ante el anuncio del mantenimiento del Nord Stream 1, que anunció Rusia y le pide a Canadá que libere la turbina para Rusia antes de que se haga el mantenimiento. Ucrania afirma que está atacando cerca a Donetsk y en otras localidades y que ha propinado bajas significativas a los rusos. Alzando la bandera roja soviética, los soldados chechenos tomaban los edificios administrativos en Lyshyshansk. Ucrania reconoce su derrota y anuncia la retirada de sus tropas del último bastión ucraniano en la región de Lugansk. Poco antes, Rusia había anunciado la toma de la urbe. El gobierno de Zelensky presume de precisión de armas occidentales. Turquía entrega avión no tripulado Bayraktar a Ucrania. Comienza la reunión de los ministros de Exteriores del G20. Temas centrales, guerra Rusia-Ucrania, sanciones de Occidente a Rusia. Con el curso estratégico de Estados Unidos y sus satélites como el telón de fondo hacia la disuasión del desarrollo de China y Rusia, continuamos aumentando el volumen y ampliando el alcance de la colaboración práctica. Boris Johnson le pasó factura, escándalos y dimite como primer ministro del Reino Unido. Les tengo detalles sorprendentes. Taiwán prueba nuevo buque anfibio para sus fuerzas militares y Estados Unidos realizó un informe desde sus fuerzas militares y acepta que China está modernizando su ejército cinco veces más rápido que el de Estados Unidos. Y contrario a lo que los opositores piensan, recientes encuestas le dan favorabilidad al partido de Putin en el país eslavo. Bienvenidos a la información. Aquí estamos con todos los sucesos más importantes en las últimas horas aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y los invitamos a que se queden hasta el final del video al contexto noticioso para hoy. Comenzamos con la mejor información internacional. Mucha atención porque estas declaraciones también se entregó el primer mandatario de los eslavos recientemente, en donde el mandatario eslavo le advierte a Estados Unidos de una confrontación directa, face to face, si quieren ganar la batalla en el campo. Escuchamos que hoy nos quieren vencer en el campo de batalla, dijo Putin. Que lo intenten, dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios de la Duma estatal. Oímos actualmente que quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles? Que lo intenten. Ya hemos oído mucho que Occidente quiere combatirnos hasta el último ucraniano. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que hacia allí se dirige. Escuchen lo que dijo. Todavía no hemos iniciado nada en serio, afirmó el jefe del estado de Znavo, acusando al occidente colectivo de haber librado una guerra en el Donbass. Asimismo, se refirió a las actuales tensiones con los países de Occidente. No descartamos negociaciones de paz, pero aquellos que la rechazan deben saber. Mientras más lejos, más difícil les será ponerse de acuerdo con nosotros, advirtió. En opinión del mandatario ruso, las clases gobernantes de los países occidentales comenzaron a recurrir a métodos francamente despóticos. Occidente impone al mundo el modelo del liberalismo totalitario y la cultura de la cancelación, algo que el mandatario ruso considera imposible de tolerar. Según Putin, la realidad consiste en que los pueblos de la mayoría de los países no quieren esa vida en el futuro. No buscan una soberanía formal y decorativa, sino auténtica y sustantiva. Y simplemente están cansados de arrodillarse, humillarse delante de aquellos que consideran excepcionales y en su detrimento sirven a sus intereses. Esto dijo el mandatario de los Znavos en las últimas horas. Los socios extranjeros de Rusia hicieron mucho ruido sobre la transición a las fuentes de energía alternativas mientras ellos mismos vuelven al tema del carmón, dijo este jueves el presidente ruso Vladimir Putin. El mandatario sostuvo en una reunión con los ganadores del concurso Líderes de Rusia, celebrada este jueves, que la energía atómica es ecológicamente limpia y contribuye a mejorar el clima y no al contrario. Mucha atención porque en medio de la escalada de tensiones en Europa por la operación militar rusa en Ucrania, titula Hispan TV que Bielorrusia amenaza a Polonia con atacar su infraestructura militar. Así lo dio a conocer el jefe de Servicio de Inteligencia Militar y su jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, Ruslan Kosigin, este miércoles lanzando esta amenaza a los intentos de Estados Unidos por convertir el territorio de Polonia y los estados bálticos en un campo de entrenamiento para iniciar un nuevo conflicto en Europa contra Rusia y sus aliados. Conforme a lo que dijo el alto mando, mucha atención, el mando bielorruso, las autoridades polacas tienen aspiraciones militaristas y están contando con el apoyo de los países occidentales y de Estados Unidos, lo que eleva la tensión de las fronteras de Rusia y Bielorrusia, dos países que forman el Estado de la Unión. En efecto, también dijo que esto puede ser preparativos para operaciones militares en el este de Europa. Estas declaraciones las hizo el funcionario. En caso de conflicto, el territorio de Polonia con su infraestructura militar se convierte en el objetivo principal de un ataque, advirtió Kosigin, precisando que los posibles blancos de represalia serían centros de mando, sistemas de control, puntos de despliegue del ejército e instalaciones estratégicas en territorio polaco. Rusia avanza para liberar dones de las fuerzas nacionalistas ucranianas. Reportes dan cuenta que han habido fuertes bombardeos en las últimas horas. Una de esas ciudades es Nikolaiv, donde se han reportado fuertes explosiones. Estas imágenes son de esta ciudad de Nikolaiv, que ha sido fuertemente golpeada por artillería rusa en las últimas horas. Desde el Ministerio de Ucrania han dicho que las tropas ucranianas han ido al ataque del ejército eslavo y que han causado bajas significativas en cercanías a la zona de Kramatorsk y Eslovian, donde un ataque ruso a una plaza le cegó la vida a dos personas. Y se están reportando cinco bajas civiles en dones. También denuncian desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania bombardeos cerca de la ciudad de Kharkov y localidades cercanas. El gobierno ucraniano presumió en las últimas horas de la precisión de la artillería occidental suministrada a Kiev en un día muy difícil con un saldo de varias personas que perdieron la vida. El miércoles las fuerzas ucranianas llevaron a cabo ataques masivos contra 13 localidades y ciudades de la República de Donetsk, dejando un saldo de 7 personas sin vida e incluso 3 infantes, así como 28 personas lesionadas, entre los que figuran ocho menores de edad, según informó el Centro Conjunto de Control y Coordinación del Régimen del Alto al Fuego. Finalmente se siente que la artillería occidental, las armas que recibimos de nuestros socios, empezaron a funcionar con mucha fuerza. Su precisión es exactamente lo que necesitábamos, fue lo que manifestó el miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Como consecuencia de las ofensivas ucranianas, según sostuvo Zelensky, durante su mensaje que fue emitido a la televisión nacional, se refiere a la nación ucraniana. Depósitos y otros puntos importantes para la logística de las fuerzas rusas han sido impactados por los militares bajo el mando de Ucrania. Turquía en las últimas horas entregó un avión no tripulado llamado Bayraktar TV2 a Lituania para ser donado a Ucrania, lo cual sería utilizado en la guerra contra los rusos. La ceremonia de entrega de este droga producido por la empresa de industria de defensa turca Baykar y donado por la misma de forma gratuita, se llevó el miércoles en la base aérea de Sialuay, en el norte de Lituania, con la presencia del ministro de la defensa del país europeo Arvidas Anosuzkas y también el dirigente de la compañía turca Haluk Bayraktar. Comienza la reunión de los ministros de exteriores del G20 y dentro de toda la información debemos destacar que el ministro Sergei Larrope de Rusia se reunió con su homólogo chino. Afirmaron que Moscú y Pekín van a ampliar la cooperación estratégica ante las acciones disuasivas de Estados Unidos y relevante esta información y es que le fue abierta la puerta al gobierno de Argentina de Alberto Fernández para que sea parte del grupo de los BRICS. Y dentro de esta misma reunión han aprovechado los ministros de exteriores para tener contactos bilaterales discutiendo varios temas entre China y Rusia, sobre todo de la actualidad entre ellos la guerra Rusia y Ucrania y la aplicación de las fuertes sanciones de Rusia por parte de Occidente. Con el curso estratégico de Estados Unidos y sus satélites como el telón de fondo hacia la disuasión del desarrollo de China y Rusia continuamos aumentando el volumen y ampliando el alcance de la colaboración práctica. Y han reiterado la cooperación ante las acciones hostiles por parte de los países del norte. En contraste con la línea abiertamente agresiva de Occidente que busca mantener su posición privilegiada y su dominio en los asuntos mundiales, nuestra posición encuentra la comprensión y el apoyo de un número creciente de participantes del diálogo entre Estados. Otra de las cosas a las que se refirió Lavrov dentro de sus declaraciones es que en el G20 hay mucha división por el hecho de que hay muchos países que apoyan el mundo multipolar que está siendo promovido por las potencias de Rusia y de China. que está basado en el respeto y en la cooperación de la democracia mientras que otras naciones siguen apoyando el unilateralismo como única nación líder Estados Unidos. Mucha atención porque en el video anterior hablamos de los problemas que se le vienen para Alemania por las sanciones y porque en un tramo que hay para que le llegue el gasoducto por parte de Rusia pues presenta una avería en el cual el bombeo no es suficiente para poder cubrir la demanda y todo porque hay una turbina que se le fue entregada a la empresa Siemens y que fue trasladada a Canadá y desde Canadá desde que se impusieron las sanciones se niegan a entregársela al gobierno de Rusia. Pues bien, hay muchos temores y existe el nerviosismo de lo que pueda pasar porque son 11 días en los cuales Rusia ya le anunció que le van a cortar el gas al gobierno de Olaf Scholz. Y en las últimas horas medios eslavos dicen que, bueno, desde Alemania ya le han pedido a Canadá lo han instado a que libere la turbina del Nord Stream bloqueada en el país por las sanciones a Rusia. Pues Berlín quiere que el equipo técnico que se encuentra en reparación exactamente en la capital de Canadá lo devuelvan antes de que empiecen los trabajos del mantenimiento del gasoducto. Así lo dijo el vicecanciller de Economía de Alemania, Robert Habeck quien hizo un llamado público a Canadá para que libere la turbina del gasoducto Nord Stream 2 que está en este país debido a las sanciones impuestas y que esto es clave para que los bombeos, como lo decimos sean los flujos bien importantes y esta planta comience a trabajar al 100%. Dice el funcionario alemán Necesitamos capacidades en Nord Stream 1 para llenar nuestro almacenamiento dijo Habeck en declaraciones a Blomberg Las capacidades de almacenamiento llenas en Alemania no solo son importantes para el mercado alemán sino también para Europa y para la seguridad del suministro de todo el continente El alto cargo indicó que el equipo es decir, la turbina debe ser devuelta antes de que comiencen los trabajos de mantenimiento del gasoducto ruso que empezarán el 11 de julio para que el presidente ruso, Vladimir Putin no tenga excusa de mantener el conducto cerrado algo que teme Berlín La turbina fabricada por Siemens fue enviada para su mantenimiento como lo decimos, a Montreal siendo el único lugar donde se podría realizar este proceso pero quedó bloqueada como lo decimos por las sanciones y ante ello el vicecanciller alemán propuso la alternativa Si se trata de una cuestión legal para Canadá quiero dejar en claro que no le estoy pidiendo que la entreguen a Rusia sino que la lleven a Alemania señaló Habeck El presidente de la agencia federal de redes Klaus Müller dijo que temen que la interrupción temporal pueda ser utilizada como una excusa por la empresa estatal Gasprom para cortar el flujo y que se convierta en un mantenimiento político más duradero por eso llamó a la revisión de calderas de gas en todo el país para maximizar el ahorro el mantenimiento que puede reducir un gas entre el 10 y el 15% Recordemos que Gasprom advirtió que se ve obligada a disminuir el flujo a través del gasoducto Nord Stream ya que la compañía pues como lo decimos no devolvió la turbina y en esas condiciones pues sencillamente la empresa comunicó que no podrían proporcionar diariamente los millones de metros cúbicos de gas en vez de los 167 millones previstos a inicios de este mes Nord Stream anunció que las va a desactivar desde el 11 al 21 de julio para una reparación planificada cosa que esto le va a costar bastante fuerte al gobierno de Olaf Scholz y esto tendrá un costo tanto económico como político las decisiones que se vienen tomando por parte del gobierno alemán y podría pasar algo de lo que pasó en el Reino Unido que también lo anunciamos aquí en nuestro canal bueno mucha atención porque esta es la noticia del día la salida del ministro de Inglaterra del primer ministro Boris Johnson sus actuaciones como primer ministro que le dieron el calificativo de facto de seriedad para gobernar y ejercer como primer mandatario de los ingleses llevaron a varios de sus ministros a renunciar masivamente en las últimas horas y a pedir la cabeza de su propio jefe que está acusado de obviar muchos problemas sociales en su país y de dejarlos a un lado así como fue acusado de violar las leyes en plena pandemia cuando fue pescado haciendo fiestas en plena crisis de la COVID es decir muchos analistas dicen que Johnson se dedicó a ser un factor preponderante que inyectaba muchas libras esterlinas y euros a Zelensky y a su propio pueblo lo dejaba de un lado y su propio gabinete y partido vieron que por ahí no era el camino que se dejó el pueblo de un lado y prácticamente despejó la duda de que no era la persona apta la persona idónea para ejercer el cargo como primer ministro obvió los escándalos y le han pasado factura a Boris Johnson que atención anunció hace pocas horas su dimisión como líder del partido conservador en el Reino Unido luego de tres años de estar al frente de esta corriente política que lo llevó a ese cargo con mucha expectativa analistas y críticos del mandatario en Londres dice que se dedicó a inyectar dinero al gobierno de Zelensky y a enviar armas para luchar en el conflicto de Rusia y Ucrania sin mirar los problemas sociales y la difícil inflación por la que está pasando su país a ser el escudero del demócrata Joe Biden con las sanciones a Rusia que le está pegando un fuerte revolcón a la economía del Reino Unido ¿Pero qué dijo Johnson? Hubo declaraciones luego de las renuncias masivas en su gobierno y esto fue lo que dijo este jueves que se dirigiría a los británicos aduciendo de que nadie es indispensable en la política palabras que fueron entregadas a los medios durante un discurso que fue ofrecido en la residencia oficial del ejecutivo británico que durante las últimas semanas se dedicó a defender de que era un error cambiar de gobierno en una etapa marcada duramente por la insentidumbre económica y el coletazo de las sanciones económicas a Rusia que él mismo ayudó a promover y apoyar junto con Occidente tal parece ya está resignado Johnson a lo que viene pues también afirmó que es evidente ya que el partido conservador quiere un nuevo líder y un nuevo primer ministro estoy de acuerdo dijo Johnson con el proceso de elección del nuevo líder conservador que debe de empezar ahora ha expresado Johnson siendo su estancia en el Down Street de una de las más cortas desde 1900 el político británico ha lamentado que tenga que dejar el mejor trabajo del mundo además Johnson anunció que seguirá desempeñándose como primer ministro hasta que sea elegido su descendiente y ha afirmado que apoyará en el futuro a su sucesor en la medida de que sea posible según lo señalan medios internacionales como Hispan TV escuchen estas declaraciones que dio el ministro de la salud en las últimas horas que ha provocado una serie de señalamientos en contra del primer ministro británico Boris Johnson explotó de una manera que hasta el mismo Johnson quedó preocupado en esa misma conversación aduce el ministro de salud que Johnson trató de interceder en su decisión a través de una carta para que no dimitiera a su cargo pero según las apreciaciones del funcionario en el Reino Unido su decisión ya había sido transada varias veces con el control es decir le dieron reset y que en esta ocasión no le funcionó a Johnson bueno bueno pero el sermón seguía 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 para Johnson porque el ministro de salud en ocasiones dijo bueno me voy a dar el beneficio de la duda pero definió en las últimas horas que nada iba a cambiar escuchen ustedes mismos y en la despedida del funcionario le dice como señalándole al partido de que no está haciendo nada y de querer seguir por el rumbo equivocado lamentándose obviamente de tener que renunciar a su cargo sin que nada pase en su gobierno esto llevó a presiones internas del propio partido conservador de Boris Johnson para que consiguieran la renuncia del cargo al primer mandatario al primer ministro y no alcanzaría esa moción de confianza de su partido para poder seguir en el mismo cargo así lo dieron a conocer los medios a nivel internacional que luego de las primeras horas de la mañana de este jueves habría enviado una carta a la primera reina de Inglaterra para dimitir a su cargo como primer ministro del país recordemos que una de las primeras violaciones que hizo el primer ministro y que lo llevó al ojo del huracán en el público fue en plena pandemia cuando fue cachado por haber estado en fiestas cuando la ley no lo permitía en plena crisis de la salud a nivel mundial que lo llevó a perder popularidad y que se abrieran varias investigaciones en su contra y luego una serie de escándalos tras escándalos incluyendo la guerra Rusia-Ucrania que lo llevó a estar en el ojo del huracán y a que su mismo partido lleve la lideresa y pedirle la renuncia como primer ministro en Inglaterra todos hemos visto que Johnson ha sido el principal halcón y el principal rusófobo últimamente cuando en un accidente adoptaron las sanciones ilegales contra Rusia no consultaron con sus ciudadanos no tomaron en cuenta su opinión en un esfuerzo de afectar a Rusia tanto como fuera posible causaron un gran daño a sus propios ciudadanos como resultado de una política tan imprudente y del desprecio de los propios intereses nacionales vemos a donde ha llegado la situación en muchos países europeos incluso en Reino Unido renuncia masiva de más de 50 de sus asesores que lo abandonaron y no le dieron más su apoyo a pesar de enviar emisarios para interceder los escándalos acabaron con su carrera política y en la noticia del día lo que se está confirmando a través de los medios ingleses la dimisión por parte del premier británico Boris Johnson a su cargo estaremos atentos a esta información pero desde Rusia se han pronunciado respecto a estas noticias y dicen a través del portavoz del Kremlin que es Dmitry Peskov que esto se lo dijeron a Boris Johnson que a él nosotros no le gustamos a nosotros tampoco nos gusta él fue la respuesta que entregó el portavoz de los eslavos recientemente aduciendo pues a esta noticia y de que Rusia no tenía las esperanzas en el premier Johnson de que introdujera una política diferente hacia Rusia palabras ante la noticia de la dimisión por parte de Boris Johnson que sacude el mundo político y se pronunciaba en ese momento el gobierno de Vladimir Putin escuche el titular de uno de los diarios más prestigiosos de Inglaterra que es el siguiente y la portada de esta semana pues la ha sacado con la caída del payaso Clau Fall estamos hablando de The Economist la revista celebra que el gobierno del premier por fin se haya acabado aunque el ministro había pedido quedarse hasta el otoño los medios y el mismo partido le pidieron que se fuera de inmediato del cargo la revista The Economist dice que Johnson lo sacó su propia deshonestidad y creen que un cambio de gobierno podría llevar a Gran Bretaña a encarrilarse nuevamente pero en algo coincide en que los problemas de Gran Bretaña son mucho mayores que la deshonestidad de un solo hombre en el cargo de premier el periódico The Sun titula el cerdito engrasado perdió el control y escuchen el Daily Mail titula de la siguiente forma en las últimas horas ¿Puede el cerdito engrasado salir de esta? pero atención porque ya estas fueron las declaraciones de Johnson desde su casa residencial donde dijo que se pone triste al tener que renunciar al mejor trabajo del mundo aceptando Boris Johnson las condiciones que le impone su partido es decir de que nadie es indispensable en la política bueno y ahora que sigue según lo está informando CNN es posible que Johnson permanezca en su cargo hasta el próximo mes de octubre cuando el partido al cual milita el partido conservador se reúne para su conferencia de una alba de todas maneras el partido conservador es la potencia que tiene la misión de elegir al sucesor de Johnson como líder de la agrupación política así como el jefe de gobierno durante un proceso electoral puesto que en Gran Bretaña el Reino Unido el cargo no se decide por el voto popular directo la persona que va a sustituir a Johnson podrá seguir gobernando gracias a la mayoría holgada que tiene el partido conservador en la Cámara de los Comunes por lo que en un principio no se prevé un adelanto electoral pues la próxima cita para decidir sobre el partido que podría sustituir a los conservadores estaría programada para el 24 de enero del 2025 entre los políticos a sucederle a Johnson se encuentran figuras como la ex ministra de la defensa Penny Mordaunt el ministro de Hacienda Richie Sunak la ministra de Exteriores Británicas Listrus la muy popular Listrus y el ministro de la defensa Ben Wallace todavía no se anuncia la fecha de la elección que se celebrará en el partido conservador para conocer a la o a el próximo inquilino de Down Street según los expertos hay una encrucijada en el partido de gobierno de Johnson que no saben si adelantar las elecciones con el riesgo de perderlas o desgastarse con el primer ministro que va de salida con sus escándalos a cuestas continuamos con la mejor información bueno muchísima atención porque crece la popularidad del presidente eslavo a pesar de lo que está ocurriendo en el este y las operaciones del ejército eslavo en su lucha con el ejército de Ucrania en el este del país agrícola al contrario de lo que muchos piensan el partido político Rusia Unida del presidente ha subido ocho puntos en las encuestas desde el inicio de la operación Rusia Unida subió diez puntos según lo están dando a conocer las encuestas de popularidad ha informado este jueves la secretaria de junta del consejo general de Rusia Unida Daria Latrantova ha subrayado que en términos concretos establemente aparece un grado de apoyo del 30 al 32 por ciento y ahora es más del 40 por ciento las cifras que han subido bastante en un par de meses Latrantova explicó también que el partido controla más del 70 por ciento de los escaños en la cámara baja y según la funcionaria Lava el objetivo de estos meses es consolidar a la gente en torno a las decisiones históricas que se han tomado respecto a la crisis por otro lado las encuestas indican que el presidente o la aprobación el índice de aprobación de Putin se ha mantenido por encima del 80 por ciento desde el inicio de la operación militar en Ucrania por delante de sus adversarios políticos la popularidad del mandatario alcanzó un 73 por ciento durante los primeros meses de la pandemia es lo que está informando Latrantova mucha atención porque Taiwán en las últimas horas votó un buque de asalto anfibio que puede usarse para desembarcar tropas y actuar en las vías de suministro a zonas vulnerables cerca de las costas de China y en el mar de la China meridional el buque se llama el Yuzan de 10.600 toneladas de desplazamiento y es una de las piezas ambiciosas del programa taiwanés de modernización para sus fuerzas del ejército en un contexto de presión de Pekín de integrar su territorio con la isla de Taiwán y las últimas horas presten mucha atención a este informe porque se ha sacado un informe por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos que analizaron de qué forma está encaminado la modernización del ejército chino y han aceptado que China se está modernizando en el ejército cinco veces más rápido que Estados Unidos es lo que está titulando este informe de Hispan TV en donde el subsecretario junto de adquisiciones tecnológicas y logística de la fuerza aérea de los Estados Unidos se habla aquí de el general Cameron Holt responsable de los aspectos de la contratación del servicio emitió una dura advertencia sobre los rápidos avances que viene teniendo China sobre todo en la adquisición de equipos militares de manera que a su juicio el ejército ahora está obteniendo nuevos equipos cinco o seis veces más rápidos que Estados Unidos según recogió el miércoles el portal de Drive además de la velocidad con las que China puede adquirir nuevas armas Holt agregó que Pekín está operando de manera mucho más eficiente que Estados Unidos en lo que respecta al poder de adquisición le están inyectando mucho billete según Estados Unidos al ejército de China Holt dijo en paridad de poder adquisitivo gastan alrededor de un dólar frente a nuestros 20 dólares para llegar a la misma capacidad agregó en una audiencia vamos a perder si no podemos destruir cómo reducir el costo y aumentar la velocidad en nuestras cadenas de suministro manifestó el general ante este panorama el funcionario del pentágono también habló que el proceso de la adquisición de armas de Estados Unidos necesitaría una reforma para poder competir con sus rivales y argumentó que el sistema actual data del entorno de seguridad de la guerra fría y de un conjunto muy diferente de amenazas y de desafíos oficiales del pentágono reconocen el fracaso en competencia con China Hall no es el primero en analizar y emitir este informe por parte de China de gestionar la introducción de tecnologías de punta como parte de su impulso más amplio para convertirse en un poder estratégico preeminente y hacer una comparación desfavorable en la forma en que se hacen las cosas allá en Norteamérica con el tío Biden recorremos que en el 2019 el comando estratégico de Estados Unidos que estaba a cargo de John Hyten el general John Hyten advirtió que en Norteamérica sobre el hecho de que su complejo industrial de defensa habría perdido la capacidad de ir rápido y en octubre del 2021 avisó del asombroso avance de China en materia armamentística destacando que el ejército de Xi Jinping ogén estaba cada día más con el fin de superar a los estadounidenses y a Rusia entre las diversas quejas por parte de este informe que emite Holt sobre el enfoque de modernización del ejército norteamericano el exdirector del software de la fuerza aérea Nicolás Chaiyan advirtió a su vez que Estados Unidos está perdiendo la carrera de inteligencia artificial y cibernética frente a China al criticar la incapacidad del pentágono para seguir al ritmo de su rival chino dijo el informe no tenemos ninguna posibilidad de competir contra China en 15 a 20 años manifestó en 2021 el funcionario en una entrevista con el diario británico Financial Times y de esta forma Estados Unidos está aceptando que China está a otro nivel de inversión y a otro nivel de capacidad militar y tecnológica cosa que no la tiene Estados Unidos bueno mis amigos llegamos hasta la parte final del video a ustedes muy amables y muchísimas gracias por su tiempo por llegar hasta acá por apoyarnos con su tiempo viendo nuestro contenido y para seguir apoyándonos los invitamos para que nos dé la manito arriba nos sirve para la cobertura del video y nos deje su comentario en la cajita de respuestas estaremos muy pendientes de toda la información en las últimas horas aquí en nuestro canal si son nuevos suscríbase al canal active la campanita roja de notificaciones y nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos Noticias Internacionales Noticias Internacionales